Y adiós Hola amigos Bienvenidos a un nuevo directito chicos Que pasa chicos Hola chicos Eeeh 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo directo He puesto ya atrás paneles anti insonorizantes No sirven para nada Estoy solo, no hay nadie en el chat Jajaja, estoy hablando solo chicos No hay nadie chicos No hay nadie en el chat Estoy hablando solo Estoy solo chicos Ay gente Hola brocos Brocos A los que vengáis decidle que ahora vengo Que voy a por agua Que no tengo aquí agua ¿Vale? Voy a por agua chicos Ahora vuelvo ¿Vale? Aunque meto una piña un día que os vais a quedar listos Porque sois todos tontos Y os vais a volver listos Guapos 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 Gracias. Hola, amigos. Así caliento yo la voz antes de empezar el directo. ¿Te imaginas, tío? Yo aquí solo cinco minutos antes de empezar el directo. Hostia, me he cansado, tío. Me he cansado, chicos. Yo, hermano, me he cansado. Claro, ya sé por qué me he cansado. Porque me he puesto a cantar y después he subido la escalera porque he ido a por agua. Y se supone que estoy en buena forma física. ¡Doy asco! Bueno, chicos. Bienvenidos a un nuevo directo. He puesto paneles insonorizantes, chicos. ¿Para qué sirven? Para comerte una buena picha. Porque para insonorizar no sirve. Aquí sigue habiendo el mismo eco. Se escucha bajo. Me pongo el micro más... Pegado a la boquita. ¿Te parece así bien? No, sí que es cierto que se escucha un poco bajo, ¿no? Sí, yo también lo veo un poco bajo, ¿eh? Hola, 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 hola. Yo también lo veo un poco bajo, ¿eh? A ver, espérate. Voy a... Voy a ponerme un filtro de ganancia. Aunque esto tiene ganancia de por sí mismo, pero... Es que no sé. Ya no hay mucho eco. A ver, hay menos eco, obviamente. ¿Se escucha bien, amigos? O sea, ¿vosotros lo escucháis bien? ¿Algún moderador me dice, por favor? Antonio, gracias por los ocho meses de Rainfranero. Gracias por el host, grandísimo, Franero. Veinte días sin dormir, grandísimo. Sí. Pero no sé... ¿Cómo? Yo lo escucho bajo, pero no sé si sea de ellos. Vale, a lo mejor es que el micro lo tengo bajo. Zed, gracias por el Prime. Arturis, gracias por el Prime. Abelnita, gracias por los trece meses, amigo. Gaelu, gracias por el Prime, amigo. Grandísimo. ¿Por qué se escucha bajo, tío? Estos son cosas que me tocan los cojones. Estos son cositas que me tocan los huevos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hostias. Hermano, espérate. Loco, loco, loco. Ahora hablo y se escucha como muy fuerte, ¿no? Hermano. Hostia, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, perdón, perdón. Espérate, 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 espérate. Un momento, voy a hablar bajo porque os vais a quedar sordos. Hermano, es que me he metido en el nivel de volumen que tenía en el micro y lo tenía al... En vez de al nivel 100, lo tenía al nivel 69. Justo al 69. Lo voy a poner al 79. Hola, buenas, chicos. ¿Qué tal? Le gama va al 80, al 80. Hola, chicos, ¿qué tal? No, un poquito menos. Al 77. Haciéndole honor a Vegetta. Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directito. 77 está bien, ¿no? Sí, 77. Está bien. Bueno, amigos, ¿está bien así o lo pongo al 80 mejor? Sí, voy a poner al 80 mejor, creo yo. Voy a poner al 80. Tomad por saco. Si se me escucha muy fuerte, pues lo bajáis. Y trabajáis un poco vosotros. 80. Aceptado. Ahora creo que sí. Todo perfecto, todo bien, amigos. Genial, estupendo y maravilloso, amigos. Chavales. Es que no he puesto nada por las redes sociales. No he puesto absolutamente nada. Pero, ¿alguien me puede explicar qué cojones ha pasado en la comunidad española de streamers y youtubers este fin de semana? O sea, ¿alguien me puede explicar? O sea, ¿quién tenía miedo de la tercera guerra mundial? ¿Quién tiene miedo, tío? De la tercera guerra mundial. Hermano. Pa' guerra, la guerra civil que ha habido en mundo streamer y youtuber España, ¿eh? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, loco? Qué surrealista todo, ¿eh? Es bastante surrealista todo, ¿eh? Madre mía, tío. Bastante surrealista todo, chicos. Pero bueno, aquí seguimos. Gaelu, gracias por el Prime. Gareth, gracias por el Prime. Aes, gracias por los 10 meses de Prime, amigo. Grandísimo. Dani, ¿sabías que ese miedo es donde puedes hacer carreras con todos los coches de todos los GTA y sin advanced handling? No sé qué me estás contando, Aes. Te agradezco la suscripción, brother. Pero, ¿me has escrito algo? No sé si está escrito en árabe o en sueco. Ospilu, gracias por el Prime, amigo. Juego con la Play 5 normal, broco. Brueno, gracias por los 4 meses de Prime. Saino, gracias por el primer mes. Grande, chicos. ¿Qué tienes en la pared? Cuatro mierdas bien gordas. Son, se supone, paneles antiinsonorizantes. Y lo que insonorizan son los pedos. Porque la voz no mucho, ¿eh? Yo creo que los pedos sí que pueden llegar a insonorizarlos. Pero la voz no lo veo yo muy puesto, ¿eh? En fin, amigos, vamos a empezar a jugar, ¿vale? Tengo ganas de jugar hoy. Hacía tiempo que no estaba aquí con vosotros, chicos. Hacía tiempo que... En fin, yo qué sé. Me he echado unos amigos nuevos, ¿sabes? Y ahora ya paso de vosotros, ¿sabes? Me he echado ahí de amigo a mi colega Auron. Me he echado de amigo a mi colega Focus. A Karchez. A Javi. A Pato, ¿sabes? A Comanche. Bueno, me dejo algunos porque son 20.000. O sea, son 20.000. Y claro, ya paso de vosotros, chicos. Ya tengo nuevos amigos. Tengo nuevos amigos, chicos. Ya me dais igual. A ver. Not Grizzly. Gracias por el Prime, amigo. Grande. Kesser. No, Saino. Gracias por los tres meses. Kesser. Gracias por los dos meses de Prime. Ya, ya. Si sé lo que ha pasado, chicos. Yo sé lo que ha pasado en la comunidad. O sea, lo que me raya. O sea, lo que me parece su finalista es lo que ha pasado. Vale. Vamos a jugar. Vamos a empezar jugando. Vamos a empezar. Espérate. Se puede. Vale. Franero. El S. Es que Sif me dice que sí. El S95 se puede tunear con la mejora de How. ¿Tú lo sabes, Franelito? Muleyplay. Gracias por los tres meses, amigo. Grande. De Stig. Gracias por los once meses de Prime. Grandes, chiva. Sí. Vale. O sea, se le puede meter la mejora. Vale. Pues se la vamos a meter, chicos. Se la vamos a meter. Sí. Nada, yo es que compro tarjeta de tiburón para después ponerme a tirar el dinero. ¿Eh? Que me gusta tirar el dinero. Doy asco. ¿Me debería de poner el micro? Quizá. Aquí. Claro. O sea, me lo debería de poner aquí. Porque al final yo siempre estoy mirando para acá, para el chat. Entonces, si me pongo el micro aquí, ¿sabes? Hablo hacia el micro. Pero, claro, Dani. Sé un poco más inteligente, hombre. Bueno, ¿qué? ¿Qué me contáis, chicos? Vamos a empezar a jugar ya, ¿no? No sé, por lo tanto voy a preguntar. Abel. Abel, ¿qué más? Llegó el admin. Sí, Abel, gracias. Llegó el admin. Grande, Abel. 400 mensajes de Abel diciendo que lea lo que puso en la suscripción. Abel, por favor, te agradezco mucho que te suscribas, pero no seas así de pesado, Abel. Te voy a meter una patada en la boca, Abel. Te voy a meter una patada en la boca, Abel. ¿Qué patada en la boca te voy a meter, Abel? Adrián, gracias por los cuatro meses de prank, amigo. Adrián, grande. Grande. Pero, ¿qué pasa con lo de las redes sociales? A ver, según tengo entendido, primero han pillado a chocas con una cuenta secundaria con la cual insultaba a gente que se metía con él. Y después, Willy y Greth se han sometido a una guerra de buenos tortazos mediante Twitch. O sea, mediante Twitter. Mediante Twitch, no sé hablar. Y ha sido bastante espectacular, ¿no? En plan... Yo estaba... O sea, hermano, os prometo... O sea, es que esto es surrealista. Os prometo que me estaba dando un bañito en mi bañera calentito a la que cojo el móvil y veo... Willyrex ha tuiteado a Greth en plan... Hace 47 segundos. Veo el... Es que... Es que me estoy acordando de la situación. Yo, desnudo en la bañera, dándome un baño, relajante. Cojo el móvil para mirar el móvil. Ay, hermano, estoy llorando un poco. Es que fue tan surrealista, tío. Es que ha sido tan surrealista que es que me puse a reírme diciendo qué cojodita pasando, tío. Y veo a un tuit de Willy diciendo... Sí, Greth. Eres una rata. Por no sé qué, no sé cuánto. Y Greth, hermano... Cojo y le empieza a pasar memes de Greth. Greth y él fusionados así. Después Greth pasa un vídeo de su culo. Yo estaba dándome un baño, hermano. Yo digo, no sé qué está pasando, hermano. Yo chegué dándome un baño relajante y a lo mejor me acabo de desmayar en el baño y me estoy imaginando todo con mi propia mente. No tenía sentido, chicos. Yo desnudo en el cuarto de baño, dándome un baño. Al mismo tiempo viendo a Greth desnudo también en Twitter. Greth cada vez... O sea, Willy cada vez más picado. Yo no entiendo nada, tío. Yo de verdad, tío. Es que de verdad he sido la mejor tarde de mi vida. Y mira que no tuiteé nada. Ni dije nada. Pero es que no podía, tío. Yo eso me lo quedé para mí. No... Fue surrealista. No puedo decir nada más. No puedo decir nada más, chicos. Espectacular. Krugensio, gracias por los 14 meses de Prime. Aria, gracias por el Prime. Bruno, gracias por los 2 meses de Prime. Judadira, gracias por regalar una suscripción, amigo. Adrián Arrey, gracias por los 4 meses de Prime. Dani, cuánto te mide el net de 400 metros, amigo. Grandísimo, chicos. Bueno, vamos a empezar a jugar, ¿vale? Uf, de verdad, qué bueno, tío. He llorado un poco de risa ahora mismo, ¿eh? Es que... Es que fue muy bueno, tío. Ojo, que fue muy bueno, pero me parece fatal, ¿eh? En plan, yo qué sé. Willy y Grefg tienen muchos chavales detrás. Que nos siguen como ejemplo. Y está mal, tío. Y está mal, tío. A ver, fue muy gracioso un poco. Pero, visto desde el punto serio, está mal. No se debería hacer esas cosas públicas. Hombre, yo creo que el que... A ver, tienen culpa los dos, entiendo, ¿no? Porque supongo que Grefg habrá tocado un poquito las pelotillas. Hasta que Willy ha explotado. ¿Sabes? Pero también Willy... O sea, Grefg nunca tampoco ha pasado la línea de decir cosas personales. En público. Y Willy sí. Entonces, por esa parte también Willy... O sea, tienen culpa los dos al final. Yo qué sé. En fin, tampoco me voy a meter, ¿no? Son cosas de ellos. Yo qué coño sé, tío. No sé qué hago hablando de esto. Son cosas suyas, chicos. No me voy a poner yo aquí a ser el juez, ¿no? JP, gracias por los 11 meses de Prime, amigo. Grande. Hola, Dani. Saluda a la que es mi próxima novia. La cosa va súper. Se llama Valentina. Danos tu bendición, please. Valentina. Un saludo gigante. Y espero que tengáis muchos hijos. Y os caséis y seáis felices. JP y tú. Y bueno, eso. Me he quedado súper en blanco, tío. No sé qué más desearle a una pareja. ¿Qué se le desea a una pareja, tío? No sé, la verdad. Bueno, que os vaya muy bien, chicos. Que seáis felices. Vaya mierda de... Vaya mierda de saludo. Lo siento, Valentina. De verdad. Es que... JP, es que tú también, hermano. Le pides que salude a Valentina. A la peor persona que le puede saludar. No sé hablar. O sea, no sé hablar. No sé... No sé hablar. Bueno, en fin. Os amo a los dos. Ay, en fin, amigos. ¿Cuánto dinero tengo? Vale. ¡Amiguitos! ¡Nos disponemos! Fue que he hecho una sesión con gente. Bueno, yo espero que la gente no me la líe, ¿eh? Como la gente me la líe... No sé, me voy a poner muy nervioso. Vamos a tunear el K95. Que tiene rima. Pero no lo vamos a decir. ¡Ah, espérate, espérate! Este lo compré. Este lo compré. Lo tengo gratis ya. ¿Os acordáis que el primer día que salió el GTA V o la Play 5 pusieron ese coche gratis? Era ese, ¿verdad? ¿O no era ese? No sé, ¿eh? Ahora estoy un poco... ¿Era ese o no era ese? Sí es ese. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, chicos. Bueno, pues vamos a ir a... A tunearlo, amigos. Y después, en este... Del tirón. O sea, del tirón. En cuanto lo tuneemos, vamos a jugar una carrera con él. ¿Vale? O sea, de una. Así que vamos a por él. Eh... No sé dónde se encontrará, amigos. Vale, no sé ni cómo es estéticamente el coche. ¿Es este? Este no es, ¿no? Chicos, ¿es este? ¿Es este, loco? ¿Y por qué está ya tuneado? No, no entiendo por qué está tuneado, pero bueno. Vamos a llevarlo al taller de Jao, amigos. Porque se le puede meter la mejora tocha, ¿vale? Hermano. Ah, vale, que está todo el mundo aquí, primo. Por eso no lo veo. Ah, vale, que está Ken ahí. Bueno, vamos a llevarlo al... Hostia, ¿cómo tira, no? Al taller de Jao. Le vamos a meter una mejora bastante guapa. Y... Ya tiene la mejora. Esto corre mucho, ¿eh? ¿Cómo tira, eh? Está guapo el carro, ¿eh? Me gusta. Te lo han regalado ya todo tuneado. ¿En serio, tío? Bueno, si tiene la mejora de Jao, lo tuneamos estéticamente para ver cómo quedaría de otra manera. ¿Tiene la mejora de Jao, tío? Ese carro es el más rápido del juego. ¿Estáis seguros, chicos? No creo, ¿no? Hostia, cómo se va, ¿eh? Te lo dan tuneado, pero puedes tunearlo más. Vale, 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 vale. Pues vamos a tunearlo, amigos. Vamos a ver qué se le puede... Me cago en el... Es que los NPC giran justo a propósito cuando pasan por al lado para que... Para chocarles, ¿eh? O sea, me cago en mi suerte, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Cuidadito, cuidadito que voy... Nah, me estoy chocando con todo el mundo, chicos. Me estoy chocando... Es que juego... O sea, tengo el mando como debajo de la mesa para poder estar al lado del micro. Y... No debería jugar así, aunque me tengo que acostumbrar, ¿eh? Me tengo que acostumbrar a jugar así, la verdad. Y yo, yo te prometo, de verdad, parece que me acabo de instalar el GTA V, chicos. O sea, parece que me acabo de instalar el GTA V online, chicos. Estoy dando bastante lástima, lo sé, ¿eh? Estoy dando bastante lastimilla. Soy plenamente consciente de ello, chicos. Vámonos. Y vale. No, si voy a llegar hasta sin maletero. Voy a llegar, chicos, al... Al garaje. Oye, por cierto, una pregunta. En este garaje, lo que hay del regalo, o sea, de un coche como un regalo, ¿eso qué es, chico? ¿Alguien me lo puede decir? Hay como un regalo que te puede tocar dentro y no sé lo que es. ¡Ostras, hermano! Es que me he traído una botella de agua pequeña que tenía abajo y mira lo que tiene. Y digo, hermano, eso es un tropezón de algo, pero no, es un trozo de plástico. Me han traído un asco, primo. Chicos, porque hay una mafia de tacos aquí dentro. Bueno, no sé qué está pasando, la verdad. Está aquí Framelo con la misma ropa que yo, el amigo Ken también. No estoy entendiendo nada, amigos. Bueno, vamos a obtener el Karin S95. ¿Puede ser el deportivo más rápido este, chicos? Puede que sí, ¿eh? Vamos a meterle ahí una... ¡Ojo! Tiene los frenos HSV. Chicos, esto no tiene la mejor HSV. Chicos, esto no tiene la mejor HSV. ¿No? ¿Amigos? Bueno, en fin. Mira la aceleración. Ah, bueno. Vale, la aceleración se podrá cambiar. Bueno, ya que... ¡Ah, porque ya la tiene! Vale, ya la tiene cuando me lo regalaron. O sea, ya está el coche mejorado. Por eso corría tanto. Vale, ya está el coche mejorado, chicos. Vale, pues vamos a meterle ahora una buena mejora estética. ¿Vale? Primero voy a ir a por la cubierta, ¿eh? Bueno, espérate. ¿A qué se le podía meter a esto? ¡Uh! ¡Uh! Bastante guapo este, ¿eh? Claro, pero se le pueden meter los colores a estos guapos. De momento cubierta nada. Voy a tunearlo. Espérate, voy a quitarle la cubierta para ver cómo queda todo bien. Y ahora procedemos a meterle los colores guays y esas cosillas. Vale, el parachoque le vamos a meter a este que está chuli. Es que con la matrícula ahí delante no me gusta nada, tío. No, este sin matrícula, sin matrícula. Vale. Parachoque trasero. Uf, me gusta como con la cosa esa roja ahí en medio, ¿eh? Esto en medio de los dos EKP hay como una cosa así alienígena. Vale, vamos a meter este. Para dejarle la cosa roja en medio. Motor HSV, ahí está. Guardabarros. Venga, a este coche le metemos los guardabarros, va. Capó. Este, este, el más tocho. Las lucecitas de color rojo. Es que las rojas quedan tan guay, tío, de verdad, ¿eh? La cubierta de momento nada. Láminas solores, nada. Rejillas. Vale, creo que rejillas atrás le vamos a poner. No le pienso poner rejillas. O sea, parece que queda, queda como un coche del año 3000, chicos. O sea, o sea, del año 3000 antes de Cristo, me refiero. Esto. Tampoco, tío. No me gustan estas rejillas, la verdad. No me gustan. Me parece antiguo el coche. No me gusta. Vale, el faldroncito este de carbono. No, alerón. Alerón. Ostras. Ostras. No, pero... ¿Cuál tengo de fábrica? No, pero este no me gusta, ¿eh? Este es alerón de carrera HSV, ¿eh? Pero no me gusta. Vamos a ponerle este que también es HSV. Y mola más. Es más grande. Vale. Vale, tiene la suspensión bajada. Ostras, la aceleración, loco. Tiene la aceleración al máximo el coche, ¿eh? Este coche tira tela, ¿eh? Vamos a poner la suspensión de serie, amigos. Transmisión ya la tiene al máximo. Turbo lo tiene al máximo. Ostras, el coche está tu deantero por Rockstar, ¿eh? Te lo regala tu neado, Rockstar, realmente. Vale, la rueda. Bueno, ahora a ver. Vamos a meterle una pintura guapa. A ver, a ver. Una pintura camaleón, obvia. Qué barbaridad, ¿eh? Esta todavía... Esta la hemos puesto ya, chicos. Esta aún no la hemos puesto, ¿verdad? Oh, sí, tío. Sí, esa sí la hemos puesto. Vamos a meterle a este... Sí, sí, vale, vale. Le metemos a este... El lila en aquel... Para este lila no me gusta. El morado tampoco. El verde lima me gusta más. Tú sabes. Este no lo... Vale, va este. Este. Este que no lo meto todavía. Y queda así como muy oscuro y muy... ¿Por qué tengo una mujer a mi lado, tío? ¿Qué hace aquí mi madre, tío? No entiendo nada. Vale, vamos a meter este. Me gusta. Y el color secundario... Es que hay que meterle el mismo, tío. Es que si no queda feo. El mismo, el mismo. El mismo iba a quedar guapísimo. Voy a mirar a ver si alguna cubierta... Puede quedar guay. Eh... Hombre, la rayita negra esa ahí en medio... Cuidado. A ver, le da un toque así chulo. ¡Uh! ¡Uh! Ojo, cuidado con esta cubierta, eh. Por detrás azul y por delante como reflejante, eh. ¡Uf! ¡Uf! Esta mola también, eh. Ojo, ¿gustan las cubiertas estas? Sí, tío. Le pongo esta, loco. Queda muy loco el carro, eh. La otra mejor, en verdad, eh. Esta queda muy diferente el coche. Queda muy diferente, chicos. Y así no es entero así, ¿sabes? Vale, vamos a ponerle el azul. Me gusta como queda. Es que queda bien. O sea, es que queda bien. O sea, a mí me gusta como queda, sinceramente. Le da un contraste así guay. Vale, eh. Nos quedarían las ruedas, ¿no? Y ya está, ¿verdad? No sé si me queda algo más. Creo que no. Vale, le metemos las ruedas a estas finitas. Con el colorcito... Vamos a meterle un rojo, creo yo. Bueno, un rojo... Sí, venga, un rojito. Rojito. Ahí está. Y le metemos los neumáticos personalizados. Y antibalas. Ahí está. Bueno, lo tenemos, amigos. Eh, bro. Chicos, acabo de finalizar el tuneo y se me ha quedado el juego más pillado que Pilladini. Vale. Vale, voy a ir poniendo la carrera. No vamos ni a probar el coche. Lo vamos a probar directamente en la carrera, ¿vale? Así que vamos a darle caña, amigos. Eh, vale. Es una carrera creada por el amigo Sif. Bro. Bueno, he salido del garaje y no pasa nada, vale. Eh, bro. Me gustaría que nadie me explotara el coche. O sea, sería algo que me haría muy feliz que nadie me lo explotara. O sea, porque yo sería una persona que, yo qué sé, os apreciaría mucho si no me explotáis el coche, ¿sabes? O sea, os apreciaría bastante como persona. A tomar por saco, ya no me lo pueden explotar. Bueno, en fin, vamos a jugar a la carrera, amigos. Uf, chicos, me noto como cansado, ¿eh? En plan, me noto aún como cansado, tío, porque me puse la vacuna... O sea, me había hecho un poco más para atrás, tío. Me puse la vacuna el... El... Jue... El jueves. Y me siento aún cansado, ¿eh? O sea, me siento con cansancio, tío. Es que he tenido fiebre. He estado bastante reventado. Espérate. Modificación activada, restringido... Vale. ¡Oh, se viene, chicos! Se viene el momento en el cual tenemos que intentar llenar la sala. Y creo que la va a llenar Pirly, ¿eh? Porque no hay gente suficiente. ¿Cuál te pusieron? La moderna, tío. Yo las dos primeras fueron la Pfizer. Y me puse ahora la moderna. Y me estoy reventado, tío. Estoy reventado, hermano. A ver, que supongo que dentro de una semanita o dos ya estaré bien. ¿Sabes? Perfectamente. Pero mi cuerpo necesita recuperarse. He pasado noches mal... He pasado un par de noches malas, tío. Con fiebre. Estoy muy reventado, tío. Sí, sí, o sea, voy a meter cosas en mi cuarto, ¿eh? O sea, ya... Te voy a poner ahí atrás una... Aquí creo que una estantería. Aquí, detrás mía, creo que voy a poner un sofá. Sí, me voy a copiar de Grefg, chicos. O de Grefg y de 20 millones de streamers, ¿no? Que tienen ahí un sofá. Voy a hacer cositas, amigos. Voy a hacer cositas. Normal, si eso no se hace. Mezclar las vacunas está mal. Bueno, bro. En plan... Yo me fío de lo que me dice un médico, ¿sabes? En plan, no me fío mucho de ti. Perdón por... Perdón por ser tan claro, pero... Si el médico me dice que no pasa más, si mezclo esas dos, pues yo me la pongo, ¿sabes? Si me lo dices tú, pues bueno. En plan, no sé. Chicos, podéis uniros quien queráis, ¿eh? O sea... ¿Sabéis lo que os digo? En plan... Es que no hay gente loco en Play 5. Madre mía. Madre mía, qué mal, ¿eh, chicos? No hay gente, ¿eh? Lamentable espectáculo. ¡Hacko Nipi ha regalado! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Ocho, no, grandísimo. ¡Hacko Nipi! Un abrazo gigante. ¡Hacko Nipi, grande, brother! Ivanchu, gracias por los dos meses de Prime, amigo. FranMoz51MyLife, gracias por los doce meses. Juanelo, gracias por los Melvitz. Grande, Juanelo. Así que, gracias por los dos meses de Prime, grandísimo. Así que... Julito, gracias por el Prime. JMP, gracias por el Prime. JJ, gracias por los dos meses, amigo. Grandísimo. Y TreyGameplays, gracias por el primer mes. 22Adrigin, gracias por los tres meses de Prime, amigo. Grandísimo también. Broco. Diego, gracias por los trescientos. Pits, vas a jugar con Auron. Eh, hoy no. No, no. Hoy no vamos a jugar. Me dijo de jugar el sábado fuego, el domingo, tío. Me dijo de jugar a Auron, creo que el sábado. Pero le dije que no. Porque, bueno, ya sabéis que me saturo con tanto directo. Estaba descansando. Se ha escuchado algo en GTA rarito, eh. Entonces, bueno. Esta semana, no sé. No sé si jugaremos. Si me dicen algo, pues jugaremos, chicos. Eh, Lu, gracias por los veintiún meses. Maria Kur, gracias por los dos meses. Dos meses ya, por cierto. No opero muñecas. No opero muñecas. Estudio comunicación, social, periodismo. Y vivo en Colombia, lo digo, por tu comentario el primer mes. ¿Cómo? ¿Te dije que operabas muñecas? ¿A mí qué me pasa en la cabeza, tío? Ni me acuerdo, hermano. Bueno, no hay más nadie, ¿no? Para jugar. Voy a abrir las invitaciones. Bueno, no, en verdad no. Porque si está la crew. Bueno, Maria Kur, gracias por la suscripción. Y lo siento por decirte que operas muñecas. Soy tonto. Eric Pro, gracias por los nueve meses. Carlos Armando, gracias por los cinco meses de Prime, amigo. Jaber, gracias por los dos meses de Prime. He pasado momentos muy duros últimamente. Gracias a tus directos. Me han ayudado mucho. Me alegra que te vaya bien. Un abrazo que era grande, Jaber. Me alegra mucho, brother, que los directos te ayuden. Y ojalá esos momentos pasen ya. Y los super, brother, te mando mucha fuerza, amigo. Nico Als, gracias por los dos meses, crack. Bueno, chicos, no hay más nadie. O sea, hay literalmente doce personas en Play 5 para jugar conmigo. No hay más gente, chicos. Lamentable espectáculo. Sí, cuando tenga el setup terminado haré un vídeo, chicos. ¿Me puedo poner también el micro aquí abajo? Aquí me escucháis bien, ¿a que sí? O aquí me escucháis de locos. Y me puedo subir incluso un poquito la pantalla. ¡Hostias! Vale. Ahí está. ¡Buah, de locos! ¿Cómo me acabo de poner esto para que me escuchéis de locos, chicos? ¡Ay, nevando! ¡Qué de tiempo sin jugar nevando, amigos! Oye, está muy fuerte el micro, chicos. ¿Me lo bajo? Está bien, ¿no? Ostras, cuando grite se va a petar, ¿eh? Va a petar el micro, pero bueno. En fin. Vamos a darle caña, amiguitos. Vamos a jugar con el nuevo carrito. El nuevo carrito. Ese 95 que acabamos de tuner. Mira qué bonito. Mira qué preciosidad, amigos. Vámonos. Ostras. ¿Yukumu se ve? O sea, encima que se ve el carro increíble. Se ve el juego también espectacular gracias al filtro este. Creo que voy a subir ahora el volumen del juego un poco, ¿no? Y voy a bajar, o sea... A ver, espérate. Voy a subir el volumen del juego. Ahí está. Y ahora vosotros, en vuestro móvil o algo, bajáis el volumen. Y ya escucháis bien. Por eso es que tengo el micro ahora más cerca que nunca. Y quizá... A ver. Vale, esto está al mínimo. Vale, yo creo que está todo bien, amigos. En fin. Bueno, se ha intentado... Se ha intentado, amigos. Se ha intentado una pequeña... He intentado ser travieso, chicos. No lo voy a negar. He intentado ser un poco travieso. Creo que no debería haberme puesto este cacho alerón. Bueno, se me revolea un chaval encima. Vámonos. Vámonos. Ví un comentario de un chaval topicao. En un vídeo mío, creo que fue. Diciendo... Hay mucha gente que se ha comprado el GTA V o la Play 5. Y prefiere jugarlo en la Play 4. Porque no hay sensación de velocidad en la Play 5. Por la alta... Por los altos FPS. ¡Viva Play 4! ¡Arriba Play 4! Ponía eso en el comentario. Y yo, hermano, ¿qué está pasando, tío? A mí me gusta más Play 5, realmente, ¿no? O sea, se ve como muchísimo mejor. Y sí que es cierto que la Play 4 da más sensación de velocidad. Por la... Los bajos FPS. Pero... Prefiero que... O sea, supongo que nos terminaremos acostumbrando, ¿no? Chicos, el amigo Ken parece que ha... Bueno, ha desayunado hoy... En vez de beberse el zumo de naranja del desayuno, se lo ha inyectado en vena. ¿Sabes? El amigo Ken. Sí, o sea, creo que se lo ha inyectado. ¡Ay! Es que soy tonto, tío. Es que llego a hacer el salto bien y otro gallo cantaría, amigos. Bueno, que tampoco hacía falta jugársela. Bueno, la estoy empezando a liar, chicos. Me están empezando a entrar ganas de cagarme encima, amigos. Recuerdo que, amigos... Recuerdo que no estoy acostumbrado a Play 5 aún, ¿vale? Chicos, ¿cuánto dinero hay que pagar? En plan, ¿hay que pagar mucho dinero, chicos? Para... Para poder subirme aquí o... ¿O no? Vale. Recuerdo que todavía no estoy acostumbrado a Play 5. Me dirán, sí. Pero si ya he jugado mucho. A ver, chicos. He jugado mucho. He jugado mucho, pero con Auron y los amigos. Es decir, con bebés. Ah, pobrecitos. Juegan bien, ¿eh? Los desgraciados. Juegan bien. Lo que pasa es que, bueno, no hemos jugado... No hemos jugado ninguna carrera así mega difícil, ¿sabes? Porque ellos, obviamente, están empezando. Entonces, tampoco es que estemos acostumbrados ya a jugar carreras difíciles, chicos. Eh... Es que la vida es como una cebolla, tío. De verdad. La vida es como una cebolla, chicos. Oye, por cierto. Me he dado cuenta, hablando de comida, que me gusta bastante el ajo. O sea, me gusta mucho el ajo, chicos. O sea, estoy comiendo ahora bastantes alitas de pollo con ajo. Axelito, yo me cago bastante en... No sé. Me cago en... En ti. ¿Te parece? El karma. Eh, bueno, pues nada. Eh... Esto en Play 4 me lo habría pasado ya cuatro veces, chicos. Pero bueno. Se me está complicando. Pues eso. Me gustan bastante las alitas de pollo con ajo, chicos. O sea, el ajo aliñadito. Madre mía, ¿cómo está eso, eh? ¿Cómo está el ajo aliñadito, chicos? Dale, Daniel. No la meto, chicos. No la meto. Mira que... Bueno. Mira que es algo importante en la vida meterla, eh. Pero no... Se me está complicando, eh. Se me está complicando, amigos. Cuando parece que lo tienes... No entra, eh. ¡Ah! Bro. ¿Qué decir, no? Tenemos a Franero en primera posición. Que está acabando la carrera. Que lleva jugando diez días sin parar. Pues claro. Obviamente no tengo muchas... No tengo mucho chance, ¿no? Chicos, chance, se dice. No tengo mucho chance, que digamos, ¿no? Chicos, un poquito... Un poquito carrera para dormir, ¿no, amigos? Un poquito carrera. Me está dando sueño, la verdad. Me está dando un poquito de sueño, amigos. La madre que me parió. No pienso jugar más parkour hoy, eh. En plan, no pienso jugar más parkour. Porque el parkour requiere mucha habilidad. Yo todavía no... No, no, no. No estoy hecho la mano al mando. Encima está... No podemos jugar con gente nueva. Por lo tanto, estamos jugando con... Con Franero o Ken. Que llevan veinte días jugando sin parar. Por lo tanto, ¿sabes lo que te digo? No se puede disfrutar. No se puede disfrutar, digamos. ¿No, chicos? Es que es como un bucle. Es como el bucle... Es como un bucle, chicos. Un bucle. Es como cuando estás malo de la barriga, tienes diarrea y te sientas en el váter y no paras. En plan, hermano, ¿no os ha pasado alguna vez que tenéis diarrea? Empezáis a cagar. Y eso, literal... O sea, pero literal, ¿eh? No par. Y empezáis... O sea, estáis en el váter sentados y empezáis a miraros a vosotros mismos así. En plan, como... Hermano, tanta mierda cabe dentro de mí. ¿Qué te ha pasado, tío? Yo he llegado un momento... O sea, yo he llegado por un momento a mirarme a mí mismo y decir... Hermano, ¿cómo cabe todo esto dentro de mí? Dani, estoy merendando... Perdón. Perdón, chicos. Perdón, perdón. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Es que se me olvida que hay gente que come mientras me ve, tío. Es que se me olvida, tío. Nada, he intentado, he intentado. Es que creo que se puede hacer ahí un poquito de trampis, ¿eh? Vale. Vámonos. Vale, de tercera posición, amigos. Eh... Vamos mal, amigos. Vamos bastante mal. Eh... Poca broma, ¿eh? O sea, poco se está hablando. ¡Vámonos! Nada, es fliparse, chicos. Esto fliparse. Esto fliparse... Esto fliparse muchísimo. Vamos a hacerlo ya bien. Los cojones. Los cojones. Los cojones. ¡Comes! Bueno, ya basta, chicos. Vamos a hacerlo ya bien. Vamos a hacerlo ya bien. Se podría llegar a conseguir, ¿eh? Y es que me da mucha pereza hacer esto bien, ¿eh? Y yo como se refleja el techito, ¿eh? Me gusta la cubierta que le hemos puesto atrás así como azulita. Y delante como... Como multicolor. Es como muy las supernenas, ¿no? O sea, me gusta bastante, digamos, chicos. Me gusta bastante, la verdad. Vámonos. Vámonos. Vale. El saltito. Vale. Bueno, 24 puntos de 30, amigos. La carrera infinita, chicos. ¿Cómo corre el carro? O sea, la aceleración del coche es horrorosa, ¿eh? O sea, es completamente horrorosa, chicos. O sea, no tiene, de verdad, no tiene ningún sentido, ¿eh? Lo que acelera esto, ¿eh? No me quiero matar. Vale. No me quiero... ¡Ay, qué hipo! ¡Ay, amigos, qué hipo! ¡Qué hipo más tonto me ha entrado, ¿no? Me ha entrado un hipo bastante tontillo, ¿no? Vale, tenemos aquí delante al amigo Axelito. Vámonos. ¡Axelito! Vale, está ahí arriba, ¿eh? A Axelito lo puedo llegar a pillar, ¿eh? Cuidado. Eh, bro. Vale, de locos. Vale, 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 vale. Eh, vale, me tengo que pegar aquí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ostras, qué guapo, ¿no? Es como un salto por dentro de la obra. ¡Oh! Guapo, hermano. Pensaba que me iba a chocar con algo. O sea, pensaba que ahí dentro había algo para chocarme, pero... Pero no, amigos. ¡Ojo! ¡Nah, Axelito! Tranquilo. Para nada quería meterte un tortazo que te enviara al Monte Chiliad. Para nada, Axelito. Simplemente que, bueno, se me ha ido un poco... Lo que viene siendo el acelerador, bro. Se me ha ido... Yo como amortiguo a esto, ¿no, primo? Madre mía, como amortiguo a la madre que me parió, tío. En vez de airbags en los coches, habrían de poner rodillos de esto, tío. Vale, voy segundo, ¿eh? Axelito se ha matado. Axelito se ha matado. ¡Ah, no, no! ¿Qué cojones? Axelito está ahí delante, tío. Que se va a matar el chaval este. ¿Vamos? Vale, le empiezo a pillar el truco, chicos. Le empiezo a pillar el truco a los parkours. ¡Ah! ¿Vale? Tengo que... Tengo que mandar un mensaje, chicos. O sea, la carrera de Sith, muy guapa, la verdad. Está chula. Pero, chicos, hay una montaña y atrás que no carga, ¿lo veis? Bastante raro. Tengo que mandar un mensaje, ¿vale? Y es que... Creo que no voy a jugar más parkours de estos acrobáticos. O sea, los próximos parkours que juegue, quiero jugarlos en la ciudad, tío. ¿Sabes? Utilizando cositas de la ciudad, tío. O sea, mola mucho más, eh. Mola mucho más, chicos, las cosas como son. Vámonos. ¿Vale? Vámonos. Eh, Dani. Dani, bro. Dani. Es que... Es que... Es que personas tan tontas como yo, te prometo que... Se pueden contar con los dedos de una mano, eh. En plan... Che, ¿a qué cojones estoy haciendo, tío? Soy bastante bobo, eh. Chicos, perdonadme si me veis un poco... Es que me noto cansado, te lo prometo. Perdonadme si me veis un poco cansado, pero es que me puse el... Al vacunation el jueves. Madre mía. Y todavía estoy cansado, tío. Me noto cansado, hermano. Entonces, pues eso, amigos. Dani... Dani, recarencias. Estoy con carencias en esta carrera, eh. O sea, estoy con bastantes carencias, chicos. O sea, me lo noto, eh. O sea, me lo noto bastante. El 5G me está afectando. Vámonos. Vale. Vale, queda un punto de control, eh. ¿Están aquí pillados? ¿Cómo? Ah, me están esperando seguramente, ¿no? Me están esperando los ratijuelos. Ojo, cuidado, eh. Bro, ¿esto qué? ¿Estoy en la feria de mi pueblo, tío? ¿Estoy en la feria de mi pueblo, chicos? Y no me había enterado yo. ¿Cómo va aquí? ¿De locos? Tío, parece como que no voy a llegar. Pero de repente me elevo, ¿no? Pero métela ya. Lo intento, lo intento. Este salto sí, este sí. ¡Oh, damn! Hay uno que ha comido. Hay uno que ha comido. Hay uno que ha comido, eh. Franelo ha comido. Franelo ha comido, eh. Franelo ya ha merendado hoy. Ya ha merendado, bro. Ya no meriendes. Acaba de comer caca, Franelo, eh. Acaba de... Acaba de comer caca, Franelo. Ya me llené. Vale, a ver qué podemos jugar, amigos. A ver qué podemos jugar por aquí, amiguitos. Una mega rampita. Mega rampa con temática que te gustan. Mega rampa que nada por mí con coches de Play 5. ¡Oh, completa el ahorcado para ganar! ¡Qué guapo! Solo deben adivinar la letra correcta y ganar. ¿Cómo? ¡Ostras, qué locura, tío! Vale, vamos a jugar esto. Vale, chat de emotes. Poner el chat de emotes. No quiero ni mirarle el chat porque hay gente que a lo mejor se lo sabe. Chat de emotes, chicos. Por favor, esto va a estar guay. Esto va a estar guay, pero vamos a estar con el chat de emotes. Los moderadores, por Dios, no digáis nada. Por favor, eh. A ver, mira si ya está puesto el chat de emotes. No está puesto todavía. Listo, vale. Ya está puesto el chat de emotes. Chicos, esta mega rampa va a estar guapa, eh. Mira, pone. Completa el ahorcado para ganar. Solo deben adivinar la letra correcta y ganar. Las letras están en orden y color correspondiente al ahorcado. Luego deberán elegir coches según su respuesta. Blanco o negra. Memoricen las correctas. Memoricen las correctas. Ahora vais a ver vosotros el ahorcado, eh. El ahorcado era esto de... Claro, vas poniendo letra y vas muriéndose. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Claro. Y si averiguo la palabra antes de tiempo... Si averiguo la palabra antes de tiempo... Puedo elegir... El coche bueno. ¿No? Entiendo. Esa es la recompensa por adivinar la palabra, ¿verdad? Creo, no lo sé. Claro, ¿por qué el amigo Cris puede escribir, loco? Cris, ¿cómo has escrito? Ah, es VIP. Vale, vale, chicos. Pues los VIP, por favor, no digáis nada. El que diga algo será completamente expulsado de la... De la... De la cris. De los... De los VIP. Vale, a ver. Mediodía restringido. Alcanzar no. Rebufo, sí. Vale. Modificación activada. Vale. Invitamos a los chavalín. Bueno, de la última actividad. Hacemos así. Y también a la crío. Qué raro el chat de motes, ¿no? Bastante extraño. Nunca lo había puesto, tío. Lu, gracias por los 21 meses. En el nivel 3. Antes no te agradecí, Lu. Porque soy tan mala persona, tío. Muchísimas gracias, Lu. De verdad. Un abrazo gigantesco, Lu. Fabry, gracias por los 7 meses de Prime. Ilito, gracias por el Prime. Benjab, gracias por el Prime. Flappy, gracias por los 7 meses de Prime. MikeTime, gracias por el primer mes. Juanjo, gracias por el primer mes. SagosP, gracias por los 3 meses de Prime. Gplay, gracias por los 4 meses de Prime. OrdiString, gracias por los 300 bits. Sí, tengo editor OrdiString. Broder. Edgar, gracias por el Prime. Daniel Tojijo, gracias por los 5 meses de Prime. Koke, gracias por los 21 meses de Prime. Hakonipi, regalo 5 suscripciones. Lleva ya 12 o 14, no sé. Grandísimo Hakonipi. Un abrazo gigante, broder. Gracias por pasarte y gracias por apoyar siempre. Tanto como lo hace, broder. Un abrazo para ti. Chicos, todo el mundo. No, agradeciendo a Hakonipi. Grande, Hakonipi. A qué torneo. Gracias por el Prime, amigo. Grande. Voy a quitarme la sudadera, amigos. Porque tengo calor, ¿vale? Y con calor no se llega a ningún sitio. ¿Sabes? Ahora sí, amigos. Ahora sí. Ay, me he picado la nariz, loco. Bueno, preparados, chicos. Listos. Ya. Hay gente que no es de la Crio, ¿eh? Bueno, pero es de la Crio de Ken. Ken, si se portan mal, lo echas tú de la Crio, ¿vale? Y si no lo echas, te echo a ti de la mía. Oye, ¿el micro está muy fuerte o no, chicos? Es que no lo sé seguro, ¿eh? Tío, me pica la nariz, tío. Ah, la tengo roja, que sí. La tengo roja, tío. Me pica. Ah, espérate, me quiero poner un... Mi coche, 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 mi coche. No se puede. Pues me pongo el growler. Toma por saco. Paco, 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 Paco. Paco, 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 que es mi Paco. Bueno, amigos. Os explico. Mega rampa del arcado. Hay una palabra la cual tenemos que adivinar, ¿vale? Vamos a ir escogiendo letras que van a ir... Es que es un poco... Ahora sobre la marcha lo vamos a entender mejor. Tengo puesto el chat de emotes para que nadie pueda decirme nada. Así que lo tengo que averiguar por mí mismo, ¿vale? Tenemos que averiguar la palabra. Y... ¿Dónde está la palabra, tío? Es que no sé ni dónde está la palabra, tío. Está ahí. Ah, mira, la palabra está ahí. Vale. Tenemos que averiguar la palabra esa y ahora tenemos que ir escogiendo las letras que nosotros veamos. No lo entiendo muy bien, pero bueno. Y la recompensa es que si averiguamos... Si averiguamos... Si averiguamos la dirección donde vive el suscriptor que me acaba de reventar, os daré una recompensa a todos. En fin. Si averiguamos la... La palabra... Podemos escoger los coches buenos del tirón, ¿sabes? Y yo... La gente que se lo sepa, por favor, que se salga de la carrera, tío. Si no es que os voy a meter un beso... Un beso tóxico, ¿eh? Vale, la primera palabra... ¿Empieza por la E o por la E? Vale, va a empezar por la E y va a ser algo de Dani, ¿no? Dani... Nada, súper egocéntrico, chicos. Súper egocéntrico. ¿Qué pone, tío? Da... Da o qué? O de... De... Voy a votar por la A, ¿eh? La A es la casilla negra. Espérate. Vale, sí. La A es la casilla negra. Vale, vamos a por la negra. A ver si empieza por la A. Si me toca un coche bueno, significa que empieza por la A, ¿vale? Vale, es un coche bueno, realmente. Podría haber hecho truquelo, en verdad, ¿eh? Empieza por la A. Da... Es que no me cabe Dani Red, ni Daniel. Ni Dani. Dani no me cabe tampoco ni Daniel. Eh... Hasta que voy a reventar a un pobre chaval, ¿eh? No sé, ¿eh? Da... Y abajo la B. ¿La B? ¿La B de burro? A ver. Hermano. Pone la N, tío. La N es la casilla negra, otra vez. Da... Da... Ni. Danis. Danie. Yo estoy rayado. ¿Se escucha muy fuerte el juego? ¿Sí? ¿Lo bajo? Espérate. Se escucha muy fuerte. Lo he bajado un poquito. Lo he bajado un poquito. Vale, amigo. Voy a intentar hacer el truquere. Voy a coger la N, que es la negra. A ver si es... Empieza por Dan. Me he hecho un poco rayado. Es troll, tío. Te pones la A, la N para pensar que es algo de Dani. Pero no es algo de Dani, tío. ¿Cuál era la otra? La V, ¿no? Era la V. Da... David. David. ¿David? David. Da... 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 Davo... Davu... Davi... Y yo estoy todo rayado, hermano. No tengo ni idea, tío. O sea, no tengo... Mira, todo el mundo se ha equivocado cogiendo la N de Dani, ¿eh? Porque yo pensaba que era algo de Dani o algo así, pero no, ¿eh? Dav... Davi... Mira, pone ahí Davi. Tiene que ser Davi. Y después la D. Vale, Davi. Es Davi, chico. Porque estoy mirando las letras que vienen después. Es Davi. Ostras, claro, espérate. Con las letras... Es que, claro, si miramos las letras después... Vale, espérate. Claro, si miramos las letras después ya está... Bueno, es que está un poquito... Está guay la idea, pero está un poquito hecho pocho. Debería de ser que no pudieras ver con la bajada las siguientes letras, ¿sabes? Debería estar hecho como con algo para no poder verla. Espérate, Davi... Es Davi, cien por cien. Es Davi. Yo creo que es Davi. Pero Davi, ¿qué pinta a Davi? No conozco a ningún Davi. ¿Veis? ¿David Canovas? ¿El que se peleó con Willyrex el fin de pasado? No, Davi, tío. Davi, hermano. No entiendo nada, primo. Es que no entiendo nada, tío. Bueno, en fin. Vamos a... Tranquilidad. Vamos a intentar pasarnos esto lo primero. Y ahora seguimos, ¿vale? ¡Juanelo, me cago en...! Te amo, Juanelo. Te amo, en verdad. Y yo, es que bajar con este vehículo, tío... Es como meterse una patada... En fin, en las partes que más nos duelen a los hombres. ¡Ebro, Ebro! Sí, es un río, ¿eh, bro, tío? ¿Qué pasa? Es un río, tío. Sí, ¿no? Me estoy cabreando. Me estoy cabrando un poquito, chicos. Un poquito sí que me estoy llegando a cabrear, chicos. ¿David? David... David Boloñ... David, loco. Es que... ¿Qué cojo de pinta, David? Y encima Franero me ha puesto antes de empezar. Es muy obvio el ahorcado. ¿Cómo que muy obvio, tío? ¿En qué momento es obvio David, tío? David, loco. ¡Ebro, chicos! Me quiero... Me quiero... Me quiero... David, tío. David, hermano. ¿Qué David nombra siempre? Franero, no me des pistas. No me des pistas, David. ¡Ebro! ¿Qué David nombra siempre? Me dice Franero. Hermano, creo que no he nombrado la palabra David en toda mi carrera como streamer, loco. O sea, y como youtuber. Es que jamás he dicho David en directo. O sea, David. David. Estoy súper... Creo que es la vez que más raya estoy en mi vida. ¡No me digáis pistas! Me estoy estresando con las pistas. Que no me digáis pistas. ¡Ah! Vale, me lo he pasado. ¿David? ¿O soy tonto? ¡O soy tonto, chicos! ¡O no me peino! ¡O es que como comida caducada! ¡No lo sé! ¡Ah, pero algo! ¡No sé! ¿David Bustamante? Vale, no, no es David Bustamante, pero es que parecía. Porque después había una vez, una U, una S y digo, hermano, David Bustamante, hermano. ¿Qué cojones, hermano? David Bustamante, primo. ¡Pero ahí cuál era, cuál era la buena! ¡Que sí, que sé cuál era! ¿Qué es la A? ¿Pero cuál es, chicos? ¿Es el blanco o el negro, tío? Chicos, ¿cuál es, tío? ¿Cuál es, chicos? Decidme. Blanco o negro, no me acuerdo, tío. Chicos, decidme, por Dios. Blanco, vale, blanco. Blanco, blanco, blanco. Tengo ganas de cagar un poquito en la bañera. Al final, mucha tontería para sacarme los huevos aquí en medio, tío. Al final, mucha tontería para poner los huevos encima de la mesa y decir, chicos, aquí tenéis la cena. Returbio, amigos. Returbio, pero es que, es que, es que, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué es esto, chicos? Bueno, Ken en primera posición. Ken, que le han chivado más la palabra que, bueno. David. David. Me sale David Bustamante, primo. David. Espérate, espérate. Voy a averiguarlo ya, voy a averiguarlo ya. Calma, voy a averiguarlo ya. Aquí termina David, vale. Y ahora es David... B... David B... David B... David B... David B... David B... Me va a explotar la cabeza, chicos. O sea, os juro... Nada, me estoy troleando. Me estáis diciendo que es muy... Claro, ya sé lo que están haciendo. Ya sé lo que están haciendo en plan como la de... ¡Dani, es súper evidente! ¿Cómo no te lo puedes saber? Y en verdad es súper difícil. Ay, chicos, se me ha... Chicos, yo tengo un problema o... Espero que sea blanco, tío. Espero que sea blanco, por Dios. Espero que sea blanco, por Dios. Espero que sea blanco, por Dios. Yo hoy... Yo hoy voy a... Yo hoy voy a... Yo hoy dejo YouTube. Y tú dejo Twitch. Yo hoy lo dejo todo, ¿eh? Vale, hemos escogido el blanco. Y no era. Por lo tanto era el negro. Vale, hay que memorizar. Para saber cuál era la letra negra. Vale. Porque no tengo ni idea, loco. Estoy to' rayado, primo. Te juro que estoy to' rayado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, Dani, no. No te caigas ahora, hijo. No te caigas ahora. Vale. Vale. Vale, era la negra. Vale, era la negra... Vale, era la D. Ah, vale, claro. David, David. O sea, es que estoy... Estoy tonto, eh, chicos. Vale, a ver. Tiene que empezar por la U, ¿no? David... Bu... David... 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 Vi... Tiene que ser negro otra vez, tío. Estoy rayado. David... Bustamante, ¿no? Pero es súper raro, tío. Porque después no hay vocal. David... B... ¡Ay, espérate! Vale, la U es negro, el negro. Yo voy a por el negro, tío. Yo voy a por el negro. Es troll, es troll, es troll, es troll, chicos. Es troll, es troll. Me están diciendo que es muy fácil, pero es troll. No es fácil, no es fácil. No es fácil. Voy a por el negro, eh. David... 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 Ya he caído, chicos. Ya he caído. He nombrado a su compañero de Operación Triunfo. O sea, acabo de nombrar a su compañero. O sea, me he llevado toda la carrera nombrando a su compañero de Operación Triunfo. Y resulta que era un compañero... Bueno, yo estoy flipando. Yo estoy flipando, chicos. ¡David Bisbal, chicos! ¡David Bisbal! Tenía que haber... Bueno, es que a ver, chicos, comprenderme. ¿En qué momento? Voy a pensar que me vais a poner en un ahorcado la palabra David Bisbal. O sea, hermano. Encima me decís al que nombro siempre, hermano. Hace que no nombre a ese hombre 400 años, primo. David Bisbal. Es buenísima la palabra. Porque te puede llegar a confundir con Dani. O algo mío. ¡La cago! Vale, ya podéis poner el chat para que la gente escriba. David Bisbal, chicos. Literalmente la mente de una lechuga. La mente de un ser inerte, chicos. Increíble. La mente de un ser invertebrado, amigos. Increíble. Por favor, no. Esta es Lou, ¿no? Ah, no. Es Axelito. Axelito. Es que es notar la presencia de este chico al lado mía. Y que la desgracia se apodere de mi vida, chicos. Increíble, tío. Increíble, chicos. De verdad, increíble. Completamente increíble, tío. Hostia, pero os juro que no me he hecho el tonto, eh. O sea, habrá gente que se piense... Nah, se ha hecho el tonto. Os juro por mi madre, tío. Por mi mamá, eh. Que me estaba rayando una barbaridad. No tenía ni idea, tío. O sea, no tenía ni para joder ni idea, tío. O sea, estaba todo rayado. Me salía David Bustamante, tío. Antes que David Bisbal, hermano. Y es su compañero de Operación Triunfo, primo. O sea, ¿se puede ser más tonto, tío? Es que no se puede ser más tonto que yo, eh. O sea, bastante complicado. Y yo, esta hecha la carrera de tal manera para que con este coche se te complique. O sea, el que ha hecho la carrera es un tremendo... El que ha hecho la carrera es un tremendo vegetal, tío. Es una tremenda lechuga, tío, el que ha hecho la carrera. David Bustamante. ¿Cuál es la canción? Decimos alguna canción de David Bustamante, tío. Que no me salga ninguna, tío. Ponérmela por aquí escrita, por favor. Buscad en Google y ponérmela, por favor. Voy a cantar una canción de David Bustamante. Que mi madre las cantaba, tío. Cuando yo era pequeño y limpiaba a ella. Pero no... O sea, se ponía a cantarla los sábados por la mañana cuando estaba limpiando la casa. Y... Y... No quiero jugar más, eh. Y más o menos me la sé, tío. Ella tiene lo que siempre soñé. Es la chica que busqué. No, eso no me la sé, eh. Eso no me la sé, eh. Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Y aunque digan Que ella es Para mí No me sé más No me sé más, amigos No me sé más, amigos Espectacular, eh, chicos David Bustamante ¡La madre que te parió! ¡No! Hermano, de verdad, tío Nah Nah, de verdad, tío De verdad, chicos En plan Yo qué sé, tío Daros una vueltecita por mis huevos Un rato O sea, de verdad O sea, lo que te digo En plan Me estáis tocando los huevos, tío La verdad Ya están los huevos, tío ¡Ya están los huevos! Perdón Oye, los gritos Es que tengo el micro un poco cerca En plan ¿Los gritos van bien, chicos? ¿O qué? Bajar un poco el volumen, ¿sabes por qué? Cosita, ¿no? Vámonos Vámonos Vaya, chicos Vamos a hacerlo ya Vamos a hacerlo ya De verdad Por mi madre O sea, de verdad Por mi mamá, tío La madre que me trajo, tío Si está los huevos, tío Es que estoy hasta los cojones Es que me estoy dando cuenta De que estoy hasta los cojones Me estoy dando cuenta, chicos De que tengo un cojón aquí abajo, tío Uno de ellos solamente El otro está tranquilo Pero uno de mis cojones Me está enviando mensajes cerebrales Diciéndome que pare ya, tío O sea, estoy hasta el cojón, tío Estoy hasta el cojón, chicos Y encima se me pone ¿Quién eres? Yes Es que te he expulsado de la crew Yes, te lo juro Es que te he expulsado de la crew Es que te he expulsado de la crew Chicos, nunca jamás pensé Que una carrera En la cual tengo que adivinar Un ahorcado Me voy a poner de tan mala leche Me cago en todo Ya voy a abandonar la carrera Voy a irme Voy a irme de la carrera, chicos Voy a irme de la carrera No quiero jugar más A ver, no me... Está bien Nada más me ha petado un tímpano ya A ver, no me voy a ir, chicos No me voy a ir Básicamente porque ya No voy a coger este vehículo más Porque ya me lo sé Cómo es, ¿sabes? Me tenéis hasta los huevos 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 Me tenéis hasta... Calma, chicos Una vez que nos lo pasemos Ya está todo hecho, chicos ¿Vale? ¿Vale? Baja despacio Mira, bro Ni aunque me pique aquí media hora Cayándome bajo despacio Soy un hombre No una rata de alcantarilla ¿Vale? No pienso bajarme Una mega rampa despacio Es increíble Como el coche se pone A bailar breakdance O sea, yo te prometo Que es completamente espectacular Como el coche De buenas a primeras Decide aparecer En el casting De tú sí que vales Y ponerse a hacer Y ponerse Ponerse a hacer Un baile De breakdance O sea Es completamente Espectacular Es completamente Me estoy Ojalá Ojalá desmayarme, tío Oye ¿Hay algún streamer Que se haya desmayado En directo, tío? En plan Que ya está así jugando Y se haya desmayado, tío De una Eso nunca ha pasado ¿Vámonos? Hostia, he visto un vídeo En tiktok, tío Allá por la noche He visto un vídeo En tiktok, tío De una mujer Y un hombre Que tenían dos hijos Que se montan En una atracción Es buenísimo, tío Están primero Al principio Todos disfrutando No sé qué Y de buenas a primero Uno de los niños pequeños Se desmaya El niño se desmaya Primo Empieza la madre A meterle guantazo El otro niño Empieza a llorar En plan ¿Por qué mi hermano Se acaba de morir? El niño pequeño No entiendo Lo que es un desmayo El niño diciendo Hermano Se ha muerto Mi hermano ¿Sabes? Aquí ahora mismo De repente El niño Y hace el niño Y el padre En vez de cortar La grabación Y ponerse a ayudar A su hijo Que se acaba de desmayar Se pone Venga, venga Pedrito Ya Enfocando Enfocando al niño Yo estoy flipando Yo cuando veo esos tiktos Pierdo la fe en la humanidad El padre En vez de cortar el vídeo Rápido Se pone a enfocar Y dice Venga, Pedro Venga, ya Despiértate ya Venga, Pedro ¿Qué haces? Desgraciado Que se acaba de desmayar Tu hijo de 7 años Desgraciado Despiértalo Corta la grabación Te va a poner a grabarlo Y se despierta el niño Y se despierta Y empieza a llorar El vídeo es espectacular El vídeo es increíble De verdad El vídeo es para verlo Qué barbaridad de vídeo Qué barbaridad de vídeo De verdad Vale David Vis Vis Ahí está Es el negro Hay que ir a por el negro O sea Por la casilla negra A por la casilla negra Me refiero Chicos Tal cual, eh O sea Me acabo de pasar La mega O sea Estaba todo rollado Con la mega ramp Y me acabo de pasar La mega ramp Sin darme cuenta O sea Porque soy así Porque soy así No lo entiendo Me voy a meter un puñetazo A mí mismo En la boquita Ay Qué puñetazo Me voy a meter Me voy a reventar La cabecita Yo solo Vale, chicos Vamos a pasar Ya esto Vámonos Qué placer Jugar con este coche Tío Después de jugar Con una carreta Que la ha creado El mismísimo Diablo Tío Qué placer Hermano Qué placer Voy a apagar La play Voy a apagar La play O sea Voy a apagar Voy a apagar La play Voy a apagar La play David Vis Ay Qué hipo Vis Con la B Que es El negro Otra vez Amigos Qué placer Procede a explotar Qué desgraciado Que soy Tío Te lo juro Soy un completo Desgraciado Vale Vamos a por el negrito Amigos El negrito Amigos Vale Media vuelta Vámonos El jaguarsito Amigos Qué vaya guantazo Tengo dado O sea Tengo dado Un guantazo Vaya guantazo Tengo dado En fin Vámonos Esta la bajo la primera Voy a bajarlo Doblado Se me antojaba La rampa Doblado Puedo bajarla Doblado O sea Puedo bajarla Doblado Voy a bajarla Doblado Se me antojaba Nada Que se me antojaba Meter al jaguars La mejora de jao Se puede meter al jaguars La mejora de jao Tío La mejora de jao Doblado Chicos David El blanco Ahora Amigos El blanquito Amigos Hermano Llevamos 25 minutos De mega rampa Chicos 25 minutos Chicos La madre Que me parió 25 minutos Chicos La madre Que me parió Oye Me gustan Estos minijuegos Están muy guays Vámonos Vámonos Es un ruiner ¿No? En efecto Mi querido Watson Piriririrín Piriririrín Piririrín Ahí Ah, son del amigo Chris, eh Grandísimo, Chris Disfrutamos Grandísimo, Chris De verdad, la verdad es que nunca digo que los hace Chris Pobrecito, tío Pero estos son del amigo Chris, la mega rampa de minijuegos Y están guapísimas Amigo Chris Última bajada, amigos Lo que pasa es que cuando averiguan la letra ya Es un poco caquita, ¿no? En plan, cuando adivinas la palabra, molaría que fuera En vez de una palabra larga, quizás Tres palabras diferentes, ¿sabes? Tres palabras graciosas, diferentes Yo que sé, tío, para que sea más complicado ¿Sabes? No que si adivinas Bueno, aunque a mí me ha costado he adivinado a mí, pero no sé si era Que era principal, tío ¿Es el GTA 6? Sí, ya ha salido Pelusa Chicos, no me ha costado, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿Qué colo? ¿Qué colo? ¿Qué colo? ¿Qué colo? ¿Qué colo? ¿Qué colo? ¿Chavales? Chavales, por favor, decidme color, decidme color Que para qué es que soy tonto, tío Moderadores, por favor Moderadores 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 Todo el mundo dice negro, ¿eh? Vale, todo el mundo dice negro Todo el mundo dice negro Me he fiao, ¿eh? Me he fiao de mi comunidad, chicos Ah, vaya salto de... vaya salto de... de rata ¿Me muere de pez? No, es que no me he fiao... no me he fiao, bro Plan, directamente ya no me he fiao O sea, no he mirado la letra Sabía que era la principal, pero no me he fiao cuál era, de qué color Es que no he mirado Me he fiao de los brocos, ¿eh? Voy a ponerlo en marcha atrás, chicos Nada, marcha atrás es una... es una... es borracho O sea, de borracho O sea, bajar hecho marcha atrás es de... es de ir borracho, chicos Es que... el amigo Jess... está tocando la moral un poco, ¿eh? Es chupacámara encubierto, ¿eh? Digamos Un poquito chupacámara encubierto, amigos, el amigo Jess ¡Uf! ¡Uf! Nada, me mato, creo No, me mato, me mato, me mato Completamente espectacular, ¿eh? Completamente espectacular, amigos Bueno, amigos, la victoria después de media hora de mega rampa Chicos, la madre que me parió, ¿eh? Lo que nos ha costado adivinar la palabra David Vival, tío Increíble ¡Uf! Madre mía, tío Eh... bueno No, Hakonipi Hakonipi, ¿cuántas llevas? La madre que tengo Hakonipi, ¿cuántas llevas? Hakonipi Lleva 40, loco Hakonipi, ¿cuántas llevas, tío? Bueno, no sé cuántas llevas, pero... Creo que son... 40, tío Lleva 40 Muchísimas gracias, Hakonipi, bro Ah, no, pero esto es del mes A ver... Bueno, yo qué sé Bueno, Hakonipi, mil gracias, brother Por todas las que llevas, bro O sea, todas las que has donado Es que te voy a comer la boquita, Hakonipi Grandísimo, brother Eh... Daniel, gracias por el Prime Aurelio, gracias por el Prime Stylers Gracias por los tres meses Hakonipi, gracias por otra más Kirino, gracias por el Prime Franchuski, gracias por los cuatro meses de Prime Y Nasky, gracias por el Prime Master GTA, gracias por los cuatro meses de Prime Amigo, grandísimo Chicos Vamos a dejar el directo por aquí Es que también no os he dicho Pero Tengo un dolor Aquí abajo Que llevo con este dolor Un mes Es como... Mirad, es un dolor La costilla, mirad, mirad Y creo que también estoy cansado por eso O sea, tengo aquí la costilla, ¿vale? Pues tengo como un dolor Como por abajo de la costilla Al dormir me la noto como inflamada Es algo raro, tío Voy a esperar hasta el miércoles o jueves Para ir al médico Y... Y por eso Voy a cortar ya porque incluso al hablar Al hablar me molesta un poco, tío O sea, ahora mismo estoy He parado de hacer He dejado de hacer Musculación Por la vacuna Y eso Y aparte también porque se me ha puesto esto mal Y... Y quiero recuperarme Porque me duele un poco, tío Creo que es... Creo que me he lastimado haciendo ejercicio Creo que es el cartílago Que se separa de la costilla Que también lo ha pasado un amigo mío Que hace Musculación Se separa el cartílago de la costilla Y... Y te... Lesionas Básicamente Entonces... En fin Tengo que ir al médico, chicos Voy a esperar Voy a esperar hasta el miércoles Si el miércoles no me ha mejorado Y se me está quitando un poco Voy al médico directamente Así que eso, amigos Vamos a dejar el directo por aquí Alicia Nix Gracias por el Pride Muchísimas gracias En fin Lo vamos a dejar por aquí, amigos Os mando un abrazo Gigantesco, brocos Dani, cuando estás con Auro No te quejas de nada Broco, mira Es el primer directo Que es el primer directo De los dos años Que llevo emitiendo En el cual digo Que voy a finalizar directo Porque me duele un poco aquí Y ya está O sea, en todos los directos Digo que finalizo Porque me sale de los huevos O sea No me vayas a decir ahora Que... No, es que esto fue una excusa Hermano, mira Si no te quieres creer la excusa Pues no pasa nada Finalizo porque Me sale de los huevos, chicos ¿Vale? Jacondi, gracias por otro regalo Grandísimo, brother En fin Intentaré volver Mañana a lo mejor No sé si haré directo Lo intentaré de nuevo Si me encuentro mal o lo que sea Pues pararé Antes Lo que voy a hacer es Antes de empezar directo Me tomo un ibuprofeno Que me alivia O sea, me quita la inflamación Y entonces Puedo hacer directo bien Eso es lo que haré, chicos Así que nada, amigos Un abrazo gigantesco a todos, amigos Os amo con todo mi corazón Y nada Nos vemos en el próximo directito, amigos Un besito gigantesco a todos Y hasta mañana, amigos Adiós, adiós Y hasta mañana, amigos Y hasta mañana, amigos Y hasta mañana, amigos